En Valledupar, la ciudad de Barranca Bermeja se baña en oro con las coronas obtenidas en las categorías de acordeón juvenil y piqueria infantil. La primera buena nueva tiene que ver con la corona de rey que hoy ostenta Gerson el Pollito Robles, quien logra por primera vez el título de rey juvenil para Barranca Bermeja en el Festival de la Leyenda Vallenata. La otra buena noticia la dio Julio Andrés Gil Barros de 13 años de edad, quien se estrenó como rey de la piqueria infantil en una excelente presentación que muestra los resultados de la escuela de su tío Andrés Barros. Se espera la noche de este lunes los resultados de la categoría profesional con la actuación de Jairo Andrés de la Osa, que hasta el momento ha obtenido los mayores puntajes en esta competencia preliminar.